Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico. Yo soy Elizabeth y este es el tema que te tengo para hoy. Predicciones con mi tarot. Aquí lo tengo listo para ti. Para esta temporada especial de Navidad del 2015 para el signo de Libra. He lanzado las cartas de mi tarot, las tengo ya aquí en mi mesa psíquica y he analizado cada una de ellas para darte la mejor de las predicciones en esta temporada navideña Libra. Inicio con la parte sentimental. En esta temporada navideña lo más importante que va a ocurrir para Libra es todo lo relacionado con la reconciliación. Hay muchas reconciliaciones de pareja e incluso me marca en las cartas del tarot que algunas de ustedes que no ven hace mucho tiempo a sus parejas porque tal vez tienen un noviazgo en donde su pareja le ha tocado viajar o de repente vive en otro país y se conocieron digamos solamente un momento y no se han vuelto a ver. Salen los reencuentros, volverse a ver con esa pareja, sale mucha alegría relacionada con la parte del amor para ustedes porque regresa la pareja y en las reconciliaciones se van a dar reconciliaciones tanto en pareja, es decir las personas que viven, conviven o están casadas y también las reconciliaciones relacionadas con un noviazgo que pronto rompieron este momento. Se dijeron adiós hace poco tiempo pero se reconcilian en esta temporada navideña, por eso es la temporada de la reconciliación para Libra. En la parte financiera, observo que muchas personas de Libra además del trabajo que ya realizan, es decir que trabajan para una empresa o que tienen un negocio personal, les va a llegar una segunda opción de entradas financieras, un nuevo trabajo, una nueva propuesta de trabajo para ustedes que va a ser como su segundo tiempo de trabajo. Entonces les llega para que ya empiecen el año con dos trabajos diferentes, el que ya tienen y el nuevo. Es una época muy bonita porque esta propuesta va a traerle mucha estabilidad a nivel financiero y afortunadamente me marcan las cartas por esa carta del 4 de oros que va a ser una propuesta donde no va a afectar para nada lo que ya ustedes están haciendo, no tienen que decirle adiós a su otro trabajo. En la parte de las oportunidades observo yo Libra que muchas personas de Libra les salen oportunidades para viajar en pocos días por razones de encuentros familiares, incluso algunas personas de Libra que estaban pensando no, no puedo viajar porque no estoy económicamente con esas capacidades, un miembro de la familia les va a regalar el viaje y sale mucha alegría y encuentro familiar, eso va a ser hermoso. También observo que hay personas del signo de Libra que reciben información de un nuevo trabajo que le llega a sus seres queridos, entonces sale mucha alegría porque las finanzas de ese ser querido se estabilizan. Ahora observo yo mi predicción personal para una persona del signo de Libra. Tú eres una mujer y tienes una relación de pareja en donde vives con tu pareja, yo observo que llevas por lo menos 5 años con esta persona pero aún así me llama la atención que me marca el 10 de bastos que significa que es posible que tú vivas con esa persona hace 5 años pero ustedes ya se conocen hace 10 años, hace 10 años que se inició la relación pero viven juntas hace 5 años, las cartas del tarot me dicen que has tenido un desacuerdo con tu pareja y en ese desacuerdo el problema tuvo que ver con la parte financiera, es decir discutieron por algo de dinero y mira que hubo malentendido, las cartas del tarot me dicen que lo que tú pensabas no era así, justamente veo una conversación que se da antes del 25 de diciembre, esta pareja por el momento en que se enojaron tanto se fue, dijo me voy unos días, parece que se fue donde un familiar según veo en las cartas porque me sale la carta del hermano o la hermana, es decir se fue donde un ser querido de la familia recibe la llamada telefónica y te va a pedir que se vean, yo te recomiendo que aceptes ver a esta persona por más enojada que estés, por favor acepta la invitación que te va a hacer porque cuando la veas tu sentimiento va a estar ahí aún, vas a perdonar muy fácilmente con solo verla y segundo porque te va a explicar y te va a mostrar con hechos que fue lo que pasó con el malentendido económico y te vas a dar cuenta que estabas equivocada, recuerda que pedir perdón te hace aún más hermosa, divina, en una relación de pareja el pedir perdón es la constancia de la relación. Suscríbete a mi canal haciendo clic en el icono que dice suscribirse, si es la primera vez que ves uno de mis videos no lo olvides, suscríbete. Muchísimas gracias por haber visto este video y si quieres comunicarte conmigo puedes escribirme aquí en la caja de comentarios o puedes comunicarte conmigo a través de mis redes sociales, tengo twitter, tengo facebook, te dejo los links en la descripción de este video. Ah y si este video te ha gustado por favor regálame una manita con el pulgar arriba marcando clic o haciendo clic en el icono que dice me gusta. Muy feliz navidad para todas y todos ustedes, muchísimas gracias por ver este video, muchísimas gracias por compartir este tiempo conmigo, les envío un beso muy grande, un abrazo gigante y también unas grandes, grandes gracias para mis suscriptores por apoyar mi trabajo. Nos vemos en el próximo video, recuerda que soy Elizabeth, hasta pronto.